Santa Sede, Papa Francisco, el pecado nos ciega, nos convierte en murciélagos humanos. El Papa Francisco lamentó que hay personas que prefieren las tinieblas a la luz, personas cegadas por el pasado, porque el pecado ciega y convierte a los hombres en murciélagos humanos que sólo saben moverse en la noche. Así se expresó el pontífice durante una de las misas celebradas en la casa de Santa Marta. En la homilía del Santo Padre señaló que también nosotros cuando estamos en pecado nos encontramos en este estado, no toleramos la luz, es más cómodo para nosotros vivir en las tinieblas, la luz nos abofetea, nos hace ver aquello que no queremos ver, pero lo peor es que los ojos del alma de tanto mirar en las tinieblas se habitúan hasta el punto de que terminan por ignorar qué es la luz, pierden el sentido de la luz porque nos acostumbramos más a las tinieblas.